Con todos ustedes, Gloria a Dios, lectura del Santo Evangelio según San Juan, Gloria a Dios. En aquel tiempo, llegó Jesús a un poblado de Zamania llamado Sincar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el hermoso de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el local del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Zamania a sacar agua y Jesús le dijo, date de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro Padre Rebón, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua, vuelve a tenerse, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él, en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta el día a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adoran al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es Espíritu, y los que lo adoran, deben hacerlo en Espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo, cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde Él estaba, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en Él al oír su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos con lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Fuentes y gracias.